Bueno, ahora estamos en una entrevista con Romina De Luca, ella es historiadora, una especialista en educación, integrante de Vía Socialista. Buenas noches. Romina, te saluda Lili, Juan, Claudio. Lili, Juan, Claudio, ¿cómo están? Bueno, gracias como siempre por llamar. Les mando un abrazo grande a ustedes y a la audiencia que nos está escuchando. Romina, bueno, en principio arranquemos por lo que está sucediendo en nuestro país. Respecto al 8M, tenemos creo muchísimo por conversar, pero ¿qué expectativas, qué es lo que te ha generado la jornada de hoy? Bueno, a ver, siempre es satisfactorio que las mujeres estemos en la calle. Me parece que tal vez la discusión que tenemos que dar por delante tiene que ver con cuál es la agenda que colocamos en discusión, ¿no? Y en ese sentido, nosotras creemos que, bueno, que el feminismo, digamos, tiene necesariamente que ser socialista. Y en ese sentido, digamos, urge entonces que cuando pensamos en una agenda de las mujeres no podemos escindir la lucha contra el patriarcado y también la lucha, digamos, para derribar la sociedad capitalista. En ese sentido, es importante, nos parece, digamos, visibilizar que el fracaso, digamos, de las alternativas burguesas exige una política clasista y revolucionaria, no, digamos, liberales enojados o enojadas, que es la necesidad de construir un poder propio para la clase obrera y en ese sentido, digamos, para las mujeres trabajadoras como protagonistas de este combate frontal contra el patriarcado, como un sistema de género y de clase, ¿no? Y en ese sentido, entonces, yo pensaba, la agenda que tenemos las mujeres en una sociedad como la Argentina, donde ahora lo vamos a ver, digamos, pero más de la mitad del país, según el INDEC, aquí más del 57%, según el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, pobre, la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres, lo mismo la desocupación, a los hogares monomarentales, entonces, una instancia, digamos, organizativa para todas las trabajadoras es la defensa de encontrarnos para nosotros en una Asamblea Nacional de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, obviamente, frente al ataque de la ley por el aborto voluntario y gratuito, la defensa, digamos, de esa conquista de las mujeres es imprescindible, la ESI científica y feminista, el repudio a la violencia contra las mujeres, desde nuestra perspectiva también, la abolición de los géneros, ¿no? Porque precisamente son eso que nos encorseta a las mujeres, que nos oprime, y la abolición de todas las formas de explotación, incluyendo la explotación sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, no se puede pensar, por ejemplo, digamos, en la negación del derecho al aborto voluntario, libre y gratuito, y, digamos, la abolición de otras formas de explotación como la reproductiva, los bienes de alquiler, la llamada o donación y todas las distintas formas, y obviamente la forma de educar a las futuras generaciones es la escuela cumple una función central en este punto, entonces la lucha por una ESI científica y feminista, y cuando digo feminista, nosotros lo que siempre decimos es colocar la agenda de las mujeres en ese proceso, ¿no? O sea, de la mitad de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, y acá seguramente entraremos en muchas discusiones, pero tiene que ver con, bueno, cómo se ha instalado en los últimos años una agenda, digamos, en donde se tiende a negar esta dimensión de clase en detrimento de las agendas de las minorías, de las diversidades, y esto en lugar de armar a las trabajadoras y a las mujeres, nos termina desarmando, ¿no? Y el ascenso de Milley fue muy funcional a esta división y este enfrentamiento de esta supuesta, de este liberalismo donde, digamos, bueno, cada uno es libre negando la opresión de clase, la explotación de clase, entonces digo, bueno, me parece que el 8M siempre nos interpela para poder pensar esas cosas y recuperar, digamos, una agenda que visibilice cuáles son las tareas de las mujeres en la etapa actual, ¿no? Y, bueno, como te decía antes, no podemos escindir todo esto de la educación, ¿no? No solo porque es una profesión altamente feminicida de la docencia, sino también por seguramente lo que vamos a conversar renglón seguido, que tiene que ver con el estado material, ¿no?, del conjunto de la docencia. Entonces, bueno, digamos, celebramos la vuelta a las calles, otro 8M no se encuentra, como siempre, en las calles y me parece que el desafío tiene que ver, digamos, con llenar las calles con nuestras demandas y nuestros objetivos en este sentido más amplio, ¿no?, de la perspectiva clasista y feminista. Romina, Juan, te saludo acá, buenas noches. Te quería preguntar un poco, para recoger el guante de lo que vos decías recién en relación con la articulación, ¿no?, de que la lucha no puede ser feminista, sino tiene que ser también clasista. En los hechos, uno puede ver que tal vez las luchas, ¿no?, tienden a la fragmentación, ¿no? Entonces, las múltiples opresiones dan lugar a focos o a luchas de resistencia que no siempre, o en los últimos tiempos, difícilmente logran articularse. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias en las que vos, en las que ustedes están pensando para fortalecer esas articulaciones? Bueno, como te decía, digamos, me parece que frente al consenso liberal que ha atravesado a toda la sociedad y una agenda de ataque a las conquistas del conjunto de la clase obrera, el poder pensar en una instancia organizativa que coloque en el centro de la escena de la disputa por el poder, por las salidas, a la clase trabajadora, ¿sí?, mujeres y varones, nos parece que eso es, digamos, imprescindible, y por eso nosotros pensamos en un espacio como una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Va de suyo que en ese espacio uno puede pensar, bueno, efectivamente, si hablamos de brecha salarial, si hablamos de precarización, si hablamos de pobreza y hablamos de violencia, hay que mirar una dimensión que tiene que ver con cómo esto afecta a las mujeres particularmente, entonces podemos crear una comisión de mujer trabajadora ocupada y desocupada, ¿no? Pero me parece que la clave está en poder ver que efectivamente la agenda de la diversidad, de las diferencias, de los particularismos ha sido aprovechada para crear un consenso liberal que borra completamente la dimensión de clase y, digamos, coloca precisamente al individuo como si estuviera aislado. Y esto no ocurre en la realidad. Entonces me parece que la tarea de quienes, digamos, combatimos y batallamos por un mundo mejor y entendemos que el socialismo es la salida, ¿sí?, lo que tenemos que pensar es eso, es cómo colocamos una instancia de discusión del poder y una agenda de gobierno realista que nos reubique nuevamente como clase en un contexto en el cual, digamos, el consenso liberal niega que existe esta dimensión que articula la vida social. Entonces, bueno, me parece que es clave ahí y, digamos, fíjate que vinculándolo de nuevo con la docencia no puedo dejar de pensar en esto, ¿no?, decíamos una ESRI científica y feminista y cuando vamos a hablar entonces de ciencia, la ciencia existe, las ciencias sociales y entonces explicar que, digamos, no existen en la sociedad individuos aislados, ¿sí?, como cree el liberalismo, sino que existen estructurados a través de relaciones sociales y eso, digamos, estructura clases, ¿sí?, y es esa la contradicción principal y la identidad principal que nos ordena. Después, uno puede decir, podemos ser un montón de cosas, no es lo mismo ser en esta sociedad capitalista mujer que varón, digamos, y esto tiene que ver con, bueno, la socialización de género, cómo las mujeres asumimos las tareas de cuidado, la brecha salarial que vamos a sufrir, digamos, el trabajo no pago en nuestro hogar, o sea, es decir, todos estamos atravesados por múltiples identidades, pero sí entendemos que, digamos, hay una identidad principal que es la que ordena. Entonces, me parece que la agenda tiene que ver con eso, con volver a colocar en el centro de la discusión que, digamos, debemos organizarnos en una agenda que reconozca esta dimensión de clase contra el consenso liberal que supone que el individuo está aislado y flotando en la sociedad, ¿no? Y en ese cuadro más general, bueno, particularmente, discutamos una agenda específicamente de la explotación y la opresión de las mujeres, es decir, del patriarcado, de cómo opera el patriarcado en la sociedad. No sé si te contesté, Juan, pero bueno. Sí, sí, creemos que sí. Romina, estamos conversando con vos, bueno, decíamos que no sos historiadora, especialista en educación, integrante de vía socialista, y justamente al respecto, ¿no?, de lo que venimos conversando, de los niveles de fragmentación que tenemos en nuestras organizaciones, y todo lo que nos viene sucediendo nos preocupa, ¿no?, muchísimo como actores, ¿no?, activos, trabajadores de la educación. Venimos de una semana donde también se han desarrollado, ¿no?, medidas de fuerza justamente a propósito de algo que decías al comienzo de la entrevista, ¿no?, la situación material, ¿no?, que venimos atravesando los docentes en la República Argentina, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, de los niveles de fragmentación, si se quiere, institucionales, ¿no?, con 24 jurisdicciones educativas, ni que hablar si pasamos, ¿no?, a las municipales, pero donde esta semana se dieron dos expresiones, entendemos, desde este lugar, ¿no?, de intentos de organizar la lucha, por ahí tal vez muy entre comillas también, que tuvo que ver con el paro, ¿no?, que fue a comienzo de la semana, que parece ser, ¿no?, con todo lo que nos sucede, quedó lejísimo, ese paro convocado por las centrales de docentes que están dentro de la CGT, ¿no?, estamos hablando de la CEA, la UDA, SADOC, AMET, ¿no?, y ayer se dio también una convocatoria de CETERA, ¿no?, en las puertas del Congreso, pero donde claramente hay dificultades, ¿no?, por las disparidades que hay, y no, no, por lo menos todavía no podemos percibir, ¿no?, que se pueda elaborar un gran plan de lucha, a propósito de la crisis gravísima que estamos atravesando, y en esta sociedad, ¿no?, tan pero tan dividida, y el rol que deberíamos tener, ¿no?, de relativa importancia, por lo menos, donde, ¿qué hacemos en este contexto los trabajadores de educación que venimos sufriendo ya desde hace décadas, pero donde las condiciones materiales realmente nos han sometido, ¿no?, y estamos, parece ser, hoy decíamos al comienzo del programa, casi en un estado de conmoción, ¿le ves una salida a esta situación? A ver, yo pensaba, ¿no?, primero algunos indicadores, ¿no?, porque en realidad está claro que uno podría decir que el ajuste de los últimos tres meses ha sido brutal, ¿sí?, solo con sumar la inflación diciembre, enero, y lo que se estima para febrero, la pérdida del poder adquisitivo, digamos, el salario ha caído solo por inflación, digamos, un 50% a la capacidad de compra. Si tomamos de la última devaluación para acá, en general, los trabajadores que tienen un empleo estable están con un poder de compra similar al del año 2001. Y en realidad, me parece que la clave para poder entender esto, y también el poder pensar, bueno, los desafíos organizativos y por qué, digamos, esta parálisis que uno ve, ¿no?, porque uno encuentra que indicadores económicos y salariales que analizás parecen crear el contexto de una tormenta perfecta, es decir, para que hubiera un estallido y eso, sin embargo, no se produce, ¿no? Y me parece que ahí la clave tiene que ver con, bueno, que en realidad el deterioro, y ahora voy a hablar de docentes, el deterioro del poder adquisitivo del salario docentes, digamos, se viene gestando hace años. Sí. Y es más, tomemos, si vos querés, la discusión que está instalada en la mesa, ¿no?, la discusión del FONID, el fondo compensador y el salario mínimo garantizado, ¿no? Y cuando uno mira, inclusive hasta por los datos que publicó el kirchnerismo hasta que fue gobierno, ¿eh?, a gobierno a nivel nacional, el salario mínimo garantizado, en realidad, digamos, se expande, si tomas solo el periodo 2003, ¿no?, hasta el año 2009, luego se estanca y luego cae. Entonces, esto me parece que habla, digamos, de un relativo acostumbramiento de la docencia a, digamos, una condición de pobreza que hoy uno puede decir que es crítica. Yo miraba el boletín de ustedes con los datos, digamos, salariales y los números, digamos, son los miles como los miles, son abrumadores, un docente que recién inicia, ¿sí?, que está iniciando. En la docencia, en realidad, percibe un salario por jornada simple que, según la canasta de AT-INDEC, solo le permite comprar los alimentos de la canasta básica total para una familia tipo del GBA, que está a medida, estimada, en aproximadamente unos 325.000 pesos, ¿no? Entonces, digo, estamos en un proceso, ¿sí?, donde la canasta alimentaria es de 341.000 y una compañera que recién empieza a trabajar, digamos, jornada simple, y digo compañera, por, estamos en el 8M, el amplio, digamos, de la amplia presencia de mujeres, ¿sí?, en el sector, ¿no? Bueno, esa docente que recién arranca, en realidad, con suerte, va a poder comprar una canasta, ¿sí?, para reproducir la fuerza de trabajo, nada más que para eso. Exactamente, exactamente, y yo siempre, trayendo a colación la historia, y por eso digo, es un largo camino en donde la docencia ha pasado a ser una profesión de pobreza, no el punto más alto del salario de una maestra de grado, si lo miras desde principios del siglo XX, la década del 30, los primeros años del 30, el salario de la maestra que recién arrancaba cubría dos canastas 2,3 canastas familiares de la época, y fíjate que hoy no cubrimos ni siquiera la canasta de indigencia, ¿no? Entonces, ese proceso no arrancó, ¿sí?, el 11 de diciembre del 2023. Está claro que la licuadora de mi ley viene, digamos, licuando más esa capacidad, esa capacidad salarial del conjunto de la docencia, ¿no?, y del conjunto de la docencia que además tuvo una conducción sindical, estoy hablando de la burocracia sindical, que podríamos discutir que es una burguesía sindical, en realidad, ¿no?, que según su alineamiento político decidió si salía a pelear o no, digamos, por el salario de los trabajadores que dice representar. Pensemos que, no miremos, ¿sí?, los últimos 23 años o 24 años solo con mirar qué pasó con el salario docente de la pandemia para acá, es decir, con el gobierno de Alberto y de Cristina, bueno, la pérdida del poder adquisitivo del salario fue fenomenal, ¿sí?, sumado a largos procesos de degradación de las condiciones materiales pero también subjetivas del conjunto de los docentes, ¿no?, quiero decir, cuando se proponen regímenes académicos que le quitan el lugar a la escuela de experticia y da lo mismo, ¿sí?, la escuela cada vez refuerza más las funciones de contención y no de educación, bueno, acá hay un ataque, digamos, al conjunto de la docencia en términos generales, en términos materiales, en términos, digamos, de la valía de su trabajo, La valoración, ¿no?, la valoración de nuestro trabajo porque, digo, también, digo, ¿por qué nos estarían pagando más si nos han deslindado, ¿no?, de la tarea principal que es la formación, ¿no?, y el pensamiento crítico y hoy somos, si se quiere, ¿no?, cuidadores, ¿no?, sociales dentro de una institución. Y fíjate que, y fijémonos, ¿no?, que eso es funcional, digamos, ese proceso es funcional inclusive, entonces, luego, ¿sí?, a la agenda tan antisindical que, digamos, el consenso liberal promueve, ¿sí?, contra el conjunto de docentes que se organizan porque quiere decir, a ver, todos sabemos que mi ley quiere declarar y lo ha puesto en el DNU, si la educación como servicio esencial, como antes lo hizo el PRO, pero como antes, ¿sí?, en algún momento lo esbozóciol, y si, frente a las huelgas docentes también, digamos, en su época, como dijo Massa, que no puede ser, que haya paro todos los días, digamos, y lo dijo en campaña, se lo dijo Infobae, entonces, fijémonos que, digamos, de alguna manera, se fue creando en los últimos años un consenso liberal que lo que hace es, no solo que ataca las condiciones materiales de la docencia, va creando ese consenso para el ataque de las condiciones organizativas del conjunto de la docencia, que no es eso, sino declarar la educación esencial, eliminar el derecho de huelga, y que tengas que garantizar el 75% de las escuelas abiertas, ni Patricia Woolrich se animó a tanto en el 2001 cuando, digamos, decretó que el 50% de las escuelas debían estar funcionando y brindando algún servicio de comedor, ¿no? Entonces, digo, ese proceso de desprestigio material, subjetivo, también lo que va haciendo es, de alguna manera, no es solo algo que ocurre de arriba, ¿no? Porque entonces se va creando ese proceso en el cual la familia empieza a ver, bueno, la verdad es que yo estoy precarizado y mira, vos todavía tenés derecho y encima se para, ¿no? Y lo vinculo con lo que planteábamos antes, si no recuperamos la dimensión organizativa, la dimensión clasista, organizativa, y luchamos, digamos, de manera mancomunada, efectivamente, el consenso liberal, la burguesía, aprovecha esa fragmentación enfrentando trabajadores, ¿sí? En blanco con trabajadores más precarizados. El éxito de mi ley es ese, a vida cuenta, digamos, cuando uno lo piensa un poco. Entonces, y vuelvo a lo mismo, la fragmentación sindical, uno puede decir, es un problema organizativo, de hecho, la descentralización del sistema educativo ha sido la primer vía, digamos, para lograr fragmentar, ¿sí? La organización docente, ¿no? Porque vos, en lugar de luchar contra un patrón, luchás contra, digamos, 24 patrones, o sea, tal vez el mismo docente que a lo mejor vive en frontera de provincia y trabaja en una y en otro al lado, digamos, trabaja, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, digamos, que tenemos cerca, ¿no? Sí, es un caso de cientos de docentes, sí. Exactamente, entonces digo, bueno, a ver, la fragmentación y la fractura sindical, obviamente, es un problema y también, obviamente, las conducciones sindicales, digamos, que no defienden una política clasista, son también un problema y un lastre en el conjunto de la docencia. Entonces, efectivamente, está como, digamos, corriendo muy de atrás en nosotros, en general, este racondo, digamos, decir, bueno, este proceso no arranca el 11 de diciembre del 2023, nosotros siempre usamos, Eduardo Sartelli, siempre usa la metáfora de la rana, ¿no? Si vos agarras una rana y la tirás a una olla de agua hirviendo, la rana salta y sale, pero si vos la pones adentro de la olla de agua fría y la pones a hervir, ¿sí? La rana se cocina sin darse cuenta. Bueno, lo que nos viene pasando, digamos, en el último tiempo tiene que ver con eso, con ese proceso que parece un acostumbramiento a este deterioro sin la construcción de una perspectiva y de una salida que sea realista. Y acá, de nuevo, por eso me parece que la clave tiene que ver con defender espacios de organización, el conjunto de las y los trabajadores de la docencia, que empiece a proponer, bueno, ¿qué tenemos que hacer con el sistema educativo? ¿Cómo nos organizamos para batallar contra el consenso liberal? ¿Cómo pensamos en recomponer la estructura material de este país con cosas que se puedan hacer? Y me parece que ahí está el principal problema o déficit de los espacios, ¿sí? De lo que nosotros llamamos la vieja izquierda, que tiene que ver con, digamos, bueno, te propongo un futuro maravilloso, ¿cómo vamos a llegar a ese futuro maravilloso? Nadie sabe. Y no, nadie se va a sentir muy invitado, digamos, a construir y poner su tiempo, sangre, sudor, lágrimas y lucha, si no construimos un programa de acción, que vaya de lo más pequeño a lo más general, ¿no? Y me parece que ese es el desafío que el conjunto de la izquierda tiene por delante, el colocarse como una alternativa real de poder con un programa real para intervenir en todos los planos y la educación es uno más, ¿no? Romina, te vamos despidiendo, te agradecemos mucho este tiempo, seguramente durante el año vamos a tener mucho por charlar, conversar, analizar, debatir, aportar, porque realmente espero que pronto saltemos a niveles de organización que nos permitan justamente todo esto, ¿no? Que venimos analizando, charlando, así que te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde la peluca de Sarmiento y próximamente seguiremos conversando. Juan, Lili, Claudio, un abrazo para ustedes, gracias por llamar y quedamos a disposición para seguir intercambiando, construyendo, así que bueno, siempre es un placer hablar con ustedes, gracias. Gracias a vos, hemos estado conversando con Romina De Luca, historiadora e integrante de Vía Socialista. Gracias.